Cada vez que lo veo, más tarde, cada vez, cada vez Mi corazón se lo que es mucho Me empieza a palpitar Miri, miri, bamba Se emociona No me resona No lo puedo controlar Miri, miri, bamba Se emociona No me resona y me empiezo a cantar y cantar así así miribili bamba miribili bamba miribili bamba es la otra muy bien cambiadito cada vez que no me voy a cantar me voy a cantar me voy a cantar me voy a cantar y el corazón miribamba Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar, cantar, me encanta así Me canta así, me canta así, cada vez que no veo pasando